Los estudiantes de la residencia no la están pasando bien. Siempre, constantemente, estamos recibiendo denuncias de muchos estudiantes del interior de la provincia que por ahí no manifiestan que fueron robados por motochorro. En la mayoría de los casos, los estudiantes son robados con armas de fuego, también con cuchillos, roban mochilas, les roban los celulares. Muchos de ellos también son golpeados. Justamente hace dos semanas a una chica acá, nomás en la vereda, a cinco metros de la residencia, le robaron el celular con un arma de fuego, andaban en moto y para nosotros esto es un hecho muy preocupante porque velamos por la seguridad de los estudiantes de la residencia, sino también por todos los estudiantes de alrededor de la zona estudiantil. Pero bueno, es un hecho que está pasando en todo Sespeña. Yo como vecino nací acá, me crié acá y yo creo que Sespeña es la ciudad más insegura de la provincia hoy en día. Lo que yo como experiencia, lo que veo, hoy se necesitan más patrulleros. A ver, un ejemplo, estuvimos en la comisaría segunda y no tenían patrulleros porque fueron a un accidente en la ruta, fueron a ver un caso allá en el barrio La Madrid y estaban robando en el barrio Sarmiento y hay pocos patrulleros. Eso sería importante mejorar también. Es muy necesario el personal policial en las calles, es muy necesario que haya nuevos policías también porque con lo que hay no alcanza. Por supuesto, ha aumentado. Nosotros lo vivimos. A mí me pasó que me habían robado con arma blanca. No te tienen miedo. Hoy, más que nada, los menores están, ellos se sienten muy como que no les pueden tocar. En muchos casos, la gente está cansada. Doña Rosa del barrio Sarmiento está cansada. Don Pedro del barrio La Madrid ya se cansó de hacer la denuncia. Saben quiénes son por ahí. Pero bueno, no se puede hacer nada porque son menores. Pero hoy, te reitero, Sáez Peña, a mí entender a modo personal, es la ciudad más peligrosa del Chaco, más insegura.